El candidato que elija la nueva mayoría para enfrentar a Piñera o a quien sea en el futuro debe ser un candidato que emerja de las bases ciudadanas. La elección que nos dejan las municipales es bastante clara en esta materia y yo creo que independiente de la figura del lago, que es una figura connotada en nuestro país, si es impuesta va a pasar lo mismo que pasó con muchos municipios que se perdieron por no escuchar el clamor ciudadano. Por lo tanto, creo yo que independiente que se haya bajado la presidenta de nuestro partido, por lo cual consideramos que es un acto que la enaltece, lo importante, repito, es que Ricardo Lago, si quiere ser el candidato de la nueva mayoría, debe ganar la primaria ciudadana en donde participen millones de chilenos. Si no, esa candidatura, por más potente que sea en lo programático, no tiene un sustento ciudadano.